Hubo un campeonato de fútbol, tenis y así muchas novedades que le presenta Vista Fit Club que además organiza caseras pedestres a distintos lugares de nuestra ciudad. Mejore su vida, haga deporte con Vista Fit Club, la generación fitness más activa de nuestra ciudad. Nuevo bloque de información deportiva aquí en el Rayo Gama Deportes. Entonces nuevamente el chugisaqueño Gonzalo Moscoso volvió al circuito profesional de racquetbol allá en Estados Unidos y lo hizo de buena manera, con muchas ganas, con mucho esfuerzo, logrando dos títulos en las dos categorías que había participado. En la categoría singles venciendo a Daniel de la Rosa, el estadounidense que le anda pisando constantemente los talones en el ranking mundial del tour profesional y en dobles junto a la otra número uno del mundo, la mexicana Paola Longoria conquistaron el título de dobles mixtos. De esta manera festejó por duplicado la raqueta número uno de nuestro país y del mundo. Un rendimiento notable del chugisaqueño Conrado Moscoso, número uno del mundo, validando precisamente ese sitial de privilegio importante que tiene en el racquetbol profesional y estrenándose en algo que la verdad me parece muy novedoso, histórico por donde se lo vea, que dos raquetas número uno armen una dupla y además arrasen con sus rivales. Así que impresionante lo de Conrado Moscoso, que inclusive ya va ampliando ese palmarés, va diversificando sus títulos en el tour profesional, ya lo hizo en torneos federativos, ahora precisamente en Estados Unidos. Así que importante el trabajo que viene haciendo y por supuesto siempre dejando en alto la bandera boliviana. Y justamente para hablar de estos logros que ha conseguido Conrado Moscoso, estamos ya en contacto telefónico con su padre y además entrenador Luis Conrado Moscoso Serruba, a quien le damos la bienvenida. Conrado, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a la sintonía de Conrado del Surradio, el Rayo Gama Deportes. Bueno, antes que nada, Edwin, saludos a ti y a José. Estamos complacidos con todo lo que está haciendo Conrado. Bueno, para nosotros ese también era un torneo muy importante porque prácticamente, como ellos lo llaman, es un mundial donde están presentes todos los profesionales. Es un torneo totalmente atractivo porque por la calidad competitiva solamente se juega en dos categorías, en lo que son los profesionales, que es la categoría singles. Y la categoría dobles mixtos, esto con la idea de que, bueno, prácticamente las mujeres van a jugar en el mismo torneo, en el mismo mundial y, bueno, amerita de que puedan jugar tanto varones como mujeres en una categoría adicional. Ahora, Conrado ha sido como siempre un campeonato muy exigente porque ya el hecho de jugar dos categorías y sobre todo esta novedosa que es la dobles mixtos que de a poco va cobrando mayor fuerza, mayor importancia a nivel internacional, hace inevitablemente de que la preparación física sea mucha mayor y eso se ha demostrado justamente en este campeonato. El día sábado prácticamente estuvo jugando todo el día. Entramos ya hace más de casi un mes y medio, casi dos meses, una preparación bien específica. Había modificado un tanto el entrenamiento de Conrado. Nos enfocamos en algunos detalles. Entonces, sí, nos dio muy buen resultado. Vimos que prácticamente el servicio de Conrado había mejorado demasiado. Fue una de las armas letales en lo que fue este torneo. Vi varios seis a Rodrigo Montoya, a Daniel de la Rosa, a Yerigualdo. O sea, era muy firme el saque de Conrado. La verdad, el tema de la potencia ha aumentado mucho. Conrado nos queda todavía, todavía en algunos detalles. Entonces, todo esto lo estamos haciendo con miras a nuestra participación en los Juegos Panamericanos, que para nosotros llega a ser el torneo más importante del año. Es una buena ventana para un atleta de estos Juegos. Entonces, lo mismo cuenta los otros jugadores. Es por eso que ellos vieron como una antesada de su preparación estas dos paradas del Tour. Hay una más que queda después del 18 de septiembre, que va a ser en México, en Ciudad Juárez, al que también va a asistir Conrado. Y con eso estaríamos cerrando lo que es nuestra preparación rumbo a los Juegos Panamericanos. Y de ahí estaríamos ya en la línea de resto de lo que es para afrontar Chile. Bien, interesante lo que se viene para Conrado Moscoso. Y, por supuesto, este tipo de torneos cada vez le ponen la vara más alta, seguramente. Y ahora, con este dobles mixtos, si nos puede comentar cuál ha sido esa preparación. Porque me imagino que ha tenido que ser a distancia, inclusive innovando en este trabajo que realiza habitualmente, Conrado. Sí, bueno, Paula, como había conversado con Conrado, fue ella la que le planteó la idea de participar juntos en lo que era la categoría dobles mixtos. El primer partido que jugaron sí les costó un poco engranar. Y si ustedes han podido observar los partidos, se han ido a dar cuenta que ya en muchos balones, Paola se hacía a un lado y le dejaba el juego a Conrado, que es prácticamente lo que él siempre ha estado acostumbrado, el hecho de comandar. Lo mismo pasa en la categoría dobles varones. Entonces, prácticamente trató de utilizar la misma estrategia. Y resultó muy bien, ¿no? Paola empezó a confiar en Conrado, muchos tiros también le quitaba a Conrado para poder asegurar. Y bueno, terminaron entendiéndose muy bien. Paola es una jugadora excepcional. Prácticamente es la mejor raqueta de todos los tiempos en Damas de México. Tiene un amplio recorrido y ella también, tal cual como Conrado, se está preparando para los Juegos Panamericanos. Y se nota porque ha estado con un buen despliegue. Y lo que ha sido también bien llamativo, el hecho de que, bueno, prácticamente ambos hayan conquistado los títulos en singles y también lo hayan hecho en mixtos. Ha sido una experiencia muy agradable para Conrado. Yo creo que en los siguientes torneos que se vayan a jugar, probablemente ellos puedan continuar jugando juntos y, bueno, empezar a hacer puntos en la categoría de mixtos, que prácticamente es una categoría nueva, pero que está levantando mucha expectativa. Ahora, Conrado, si bien hay un detalle que escapa un poco de la parte deportiva, pero que inevitablemente incide en la producción también de nuestros deportistas, es el apoyo. ¿Cómo ha estado el apoyo justamente para Conrado? Porque ya no es el Conrado Moscoso de hace cinco años que disputaba la mayoría de campeonatos nacionales, que salía alguna vez haciendo un gran esfuerzo económico y familiar para costearse los gastos de transporte, de alimentación, de hospedaje, para participar en algún mundial, en algún campeonato internacional. Ahora está jugando ya a un nivel distinto. Esta es la parada del Tour Profesional en la que, si falta a una de estas paradas, con el riesgo de perder el número uno y seguramente por ese lado se hace una planificación de la participación en este circuito profesional. Pero, ¿cómo está el apoyo? ¿Se ha estado recibiendo sobre todo de este proyecto nacional denominado Tuncas? ¿No sé si de aquí de la alcaldía, de la gobernación, también ha podido tener algún tipo de respaldo para plasmar después todo eso en lo deportivo? Porque los resultados están ahí, pero también hay que apoyar, hay que apoyar. Y en ese sentido queríamos saber cómo está justamente ese tema de respaldo para Conrado Moscoso. Bueno, la verdad, Eddy, tienes muchas razones. Es muy complicado el tema de garantizar la permanencia de Conrado en las paradas del Tour, porque si bien él no asiste, hay una multa económica que va a Conrado por estar rankeado entre el número uno. Sí, hay un apoyo que viene de los pasajes de Conrado para poder asistir a las paradas del Tour. La alcaldía, sí, en anteriores torneos le dio un apoyo. Tenemos todavía una charla pendiente con el señor alcalde al regreso de la participación en las paradas del Tour en Estados Unidos. Lo vamos a hacer y te voy a comunicar para ver. Esto es para ver el apoyo que queda con relación a los Juegos Panamericanos. Pero mucho más allá de todo esto, el gasto aún es fuerte, porque te cuento que sí hay una fundación que se hace cargo de la estadía de Conrado solamente durante el torneo. Si el torneo dura cuatro días, esa fundación le apoya a Conrado los cuatro días del torneo solamente en el hotel. Aparte de la comida, eso corre por cuenta de Conrado, el desayuno, todo eso. Pero la parte más dura es el tema del transporte, porque el hecho de ir al club y retornar en la tarde sale salado. El Uber allá le cobra 20 dólares de ira en la mañana, regresa y otra vez la vuelta son otros 20 dólares. Entonces prácticamente como son dos turnos, Conrado gasta 80 dólares diarios solamente en transporte. Pero esto no solamente son los días del torneo, él también cuando está, por ejemplo, ahora está retornando a Virginia. Tenemos que ver la manera de cancelar la membresía de un club donde él entrena. Y va lo mismo, el gas en el transporte va haciendo lo mismo y él ya trata de coordinar algunos días para que solamente entren en un solo turno y no en doble turno, porque 80 dólares diarios salen muy salados para nosotros. Sí, con seguridad de que a veces estos aspectos no se toman en cuenta al momento de que Conrado Moscoso está ahí brillando, está haciendo ese esfuerzo, el doble esfuerzo, me imagino que en comparación con los otros deportistas. Y creo que la mira está muy bien puesta en los Juegos Panamericanos y ahí, claro, hay que ser muy claros en ese asunto. Conrado Moscoso no va a ir como Conrado Moscoso, va a ir como boliviano y seguramente va a ser el abanderado, tiene que ser el abanderado en estos Juegos y ahí el apoyo tiene que crecer. Ya nos dio algunos detalles sobre esa planificación, pero cómo continúa e inclusive si se va a ver también la posibilidad de gestionar todavía ese apoyo para que la participación en los Juegos Panamericanos sea de la mejor. Sí, José, hay algunos detalles que nos incomodan un poco en el tema del entrenamiento y es el tema de los balones y las cuerdas. Conrado, la vez que entrena Sáquez, sí revienta muchos balones. La verdad es donde más gastamos en esa parte, entonces a veces en una hora está reventando cinco, seis balones. Entonces, y sí o sí necesitamos entrenar con balones nuevos por el tema de la presurización de los mismos. Las cuerdas igual, o sea, la semana hacemos encordar seis o siete raquetas. Entonces, se gasta demasiado en ese tema y es donde vamos a buscar el apoyo con el señor alcalde. Necesitamos trabajar en muchas cosas y necesitamos balones, necesitamos cuerdas. Entonces, el tema de la alimentación, sí ha entrado en una dieta estricta hasta hace dos meses. Ha bajado mucho de peso, Conrado, por el tema de tener mucha más movilidad. Pero hay detalles que no trascienden más allá, ¿no? Si Conrado, por ejemplo, ahora está allá en Estados Unidos, y hay que ser sinceros, ¿no? O sea, la comida más barata y la más accesible son las hamburguesas. Entonces, a veces Conrado se mantiene comiendo solamente eso. Y, obviamente, sí le genera un tema de incluida en el sobrepeso cuando llega aquí a Sucre. Entonces, llega aquí y tiene que trabajar para bajar lo que se ha excedido allá, ¿no? Son detalles en los que, lastimosamente, vamos a seguir entrando porque, o sea, el tener una alimentación saludable y tal vez deportiva sí cuesta mucho, ¿no? Pero, lamentablemente, nosotros estamos lejos de gozar de esa economía para poder garantizar una alimentación tal vez más saludable para Conrado. Y la hidratación es lo mismo, ¿no? O sea, hay que ver todos esos aspectos. Y, obviamente, cuando uno entrena es mucho más el desgaste, el consumo de alimentos también a veces más, pero, o sea, tampoco estamos para escoger ahí, ¿no? Hay que ver lo que sea necesario y tampoco algo que sea muy caro. Complicado, complicado. Ojalá, Conrado, vayan cambiando esas políticas de apoyo institucional para nuestros deportistas porque es muy fácil, ¿no?, al final, cuando vuelve con las medallas, con los trofeos, el aparecer para las fotos. Creo que es aquí donde más se necesita el apoyo, en ese proceso, justamente, de preparación, con todo lo que has mencionado, alimentación, hidratación, la preparación, el equipamiento, el material que él necesita. Ojalá, como te digo, haya un cambio real porque no estamos hablando ya de un deportista en proyección, ya estamos hablando de un deportista de élite que está sacando constantemente la cara de nuestro país a nivel internacional, está poniéndola en lo más alto y de seguro lo va a seguir haciendo por mucho tiempo más, pero para eso también hay que darle las condiciones para que pueda mantener ese nivel, porque el talento está ahí, la dedicación, el juego, el apoyo familiar, pero también tiene que comenzar a aparecer y de manera seria ese apoyo institucional que requieren deportistas ya de este nivel. Te quedamos agradecidos, Conrado, por este contacto, por toda la información que nos ha sido brindando en estos últimos días con las fotografías, los enlaces, para poder también reflejarlo, no solamente en nuestra página web, sino también en nuestra edición impresa de Conrado del Sur. Así que muchas gracias y seguiremos de cerca, como siempre, el trabajo y la presencia de Conrado Moscoso a nivel internacional. Muchas gracias, Conrado. Será hasta cualquier otra oportunidad. No, agradecido contigo, Eddie, y la verdad, resalto de tus palabras el hecho de que tú sí entiendes, y es verdad que el proceso es el más caro, o sea, si bien se llega a las medallas todo, pero el proceso es el que realmente cuesta una treta. Yo agradecido con mi familia, contigo, con José, con mi programa, por todo el apoyo y por toda la cobertura que genera esa Conrado, y esperemos que Dios mediante en un siguiente contacto podamos seguir hablando de racquetball, de buenas noticias, y bueno, Dios mediante cuando Conrado pueda comunicarse conmigo, o sea, o contigo también puedas conversar con él y a ver qué es lo que pasa, o cuando esté el reto en el sur. Agradecido contigo y bendiciones para tu familia y para todo el programa. Muchas gracias, igualmente. Ahí teníamos en contacto a Luis Consado Moscoso Cesudo, padre y entrenador del racquetbolista número uno que tiene nuestro país y el mundo, además, como es Consado Moscoso Ortiz. Ganador este pasado fin de semana de dos títulos en el Open Mundial, desarrollado allá en Colorado en una de las paradas que tiene el circuito profesional. Campeón en singles, campeón en dobles mixtos, y lo que siempre reclamamos, José, que ese apoyo de las autoridades no sea ya cuando el resultado se trae, sino más bien en ese proceso de preparación para que los deportistas justamente obtengan ese resultado. Porque después es fácil ir a aparecer con la foto, dar alguna distinción, cuando lo que más necesita un deportista es un apoyo real. Creo que al nivel y por la carrera que tiene Consado, un trofeo, un diploma ya desde el municipio, la gobernación, solo le sirve para seguir adornando ese cuarto grande que tiene de trofeos. Lo que él realmente necesita es ese apoyo, una planificación de la alcaldía, de la gobernación, que se le pueda colaborar con el tema de sobrealimentación, bien lo decía Luis Consado, con el encordado de raquetas, con material, con equipamiento, y creo que así vamos a tener Consado Moscoso para largo. Sí, sin lugar a dudas, Eddy, la verdad que detrás de este cada logro de Consado Moscoso hay un sacrificio enorme de la familia, de él mismo, y la verdad es que ya no hay por qué ni cómo exigirle a Consado Moscoso que dé resultados. Él los está dando por su cuenta y con seguridad de que eso tiene que ser bien sabido y bien tomado en cuenta por todas las autoridades. Y ya por ahí deslizó algunas cifras el entrenador del número uno del mundo en el raquetbol. 80 dólares gasta en un día en transporte nada más. Imagínense lo que conlleva además una alimentación, la hidratación, el material, como lo remarca Eddy, el transporte, porque no se disputa solo en una ciudad, sino que tiene que ir a diferentes ciudades, estadía, transporte para entrenamiento, alquiler de canchas o la posibilidad de optar por una membresía en un club. Entonces la verdad que son muchos aspectos que por ahí no se toman en cuenta, pero que las deben tomar en cuenta, más aún cuando se están acercando los Juegos Panamericanos. Ojo, en los Juegos Panamericanos Bolivia tiene esa cuenta pendiente de las medallas y con Conrado Moscoso con seguridad de que puede lograrlo. Y ahí ya no será solo Conrado Moscoso, sino que será la representación de Bolivia, la cabeza de Conrado Moscoso y muchos más deportistas que con seguridad van a conseguir medallas. Ahora, si bien es cierto que estas paradas del circuito profesional reparten bolsas económicas, le aseguro, le aseguro que no cubren toda la inversión que se hace. Así que el apoyo tiene que venir desde casa, desde la alcaldía, desde la gobernación, desde el gobierno nacional, que claro, con el programa Tuncas en algo también aliviana la participación de Conrado no es suficiente. Y si queremos seguir teniendo buenos resultados, también tenemos que seguir apoyando. Nos vamos a ir a una pausa con la Escuela de Conducción Rodar. Si usted no sabe manejar vehículo, vaya.